Hola a todos, soy Aki Bey Esto va a ser una lista de los cosplayers que a mí me gustan mucho, que sigo un montón y que admiro mucho Os podéis meter alegremente en mi Instagram de cosplay y ver digamos todos los cosplayers que sigo Pero os voy a mencionar a los que más sigo con frecuencia, a los que más me interesan y demás Os voy a poner en todos aquí abajo el nombre y además aquí en la pantalla en cuanto lo diga pues saldrá digamos el nombre de Instagram La arroba, Janet, supongo que se la llamará así Janet es una cosplayer que me llamó bastante la atención por sus transformaciones Me gustan un montón cosplayers relacionados con Dragon Ball Hizo hace poco como una sirena super guay, bueno, caracterizaciones bastante chachis Lo único negativo que encuentro es que bueno, uno no se puede cambiar la cara pero se le nota un montón que es ella Aún así hace cosplays y caracterizaciones muy guays Eso, sobre todo las caracterizaciones, se trabaja un montón lo que es ese tipo de rasgos dentro del cosplay A ver, como no tenía que meter a este cosplayer Soy hiper fan, le conocí, es majísimo, super amable y me encanta En cuanto le conocí me hice más fan, para que os hagáis una idea Quiero un montón a este cosplayer, es como le sigo por todos los lados, soy super fan Me gusta mucho, tuve la oportunidad de hablar con él, super majo, super majo Tengo prints de él, soy muy afortunada porque una vez vino a España Y bueno, va a venir ahora en febrero pero desgraciadamente yo no voy a poder ir Aún así, bueno, al montón le pude conocer que es lo que, de las cosas que más me parece importantes Como Moana, no había visto la película y yo, tienes que verla Y él super majo, algo tal, no sé, soy muy fan Es un cosplayer que la verdad me llamó un montón la atención porque los hace, los cosplays muy bien Hace clásicos y hace actuales, entonces está bastante guay Os lo recomiendo, es genial, hace muy buenos cosplays y fotos, la verdad es que están bastante chachis Sin duda, sin duda, su mejor cosplay para mí es Kiba, de Naruto, de mayor Pudichan Pudichan Es monísima Es una cosplayer monísima Y de lo que más me llamó la atención para seguirla tanto Es precisamente su monería Es monísima Y es muy meme, es una mujer muy meme Y eso es genial Es muy mona, es muy meme A veces eso no casa, pero en ella Otra cosa que me llamó la atención, aparte de esa dualidad perfecta Es el maquillaje de sus ojos Me encanta Soy muy fan de cómo se maquilla los ojos para caracterizarse de un personaje A ver, qué deciros Qué deciros de esta cosplayer Kinpatsu Kinpatsu es una cosplayer De las que coges y dices Bueno Estoy yo Están los cosplayers guays Y luego está ella Ella es una de las diosas del mundo del cosplay en el mundo Para mí, obviamente Es una de las diosas porque te puede hacer un cosplay en dos días Y además dices Qué cosplay más bueno Es maravilloso, soy súper fan Trabaja un montón armaduras Un montón pelucas Tiene, creo que es ella la que tiene un canal de YouTube En el que sube las cosas que hace súper rápido Y bueno, maravilloso Es genial Se da un montón de prisa Pero a la vez Trabaja bien Es una combinación también perfecta Es que cada detalle Cada detalle Lo hace perfecto Y es como Una de las dos diosas cosplayers Kleinir Kleinir Pixel Es una cosplayer Que conocí en YouTube Esta la conocí en YouTube Es una excepción Pero tiene Instagram La sigo obviamente también en Instagram Pero lo que más veo Es su canal de YouTube Sus cosas de YouTube Y no sé Es una cosplayer Que encontré de casualidad Buscando vídeos de maquillaje Que me gusta mucho ver Respecto a cosplays Y joder Me hice muy fan Entonces a partir de ahí Vi bastantes vídeos Y no sé Me gusta cómo se maquilla Me gustan mucho sus vídeos Los veo siempre Siempre tienen la misma estructura Pero a mí me siguen gustando Hace unos cosplays Bueno No es que los haga Los caracteriza Ella los compra Pero se caracteriza Súper bien Súper bien Además Tiene un nivel De edición Y un nivel de De dibujo Porque parece que dibuja Las fotos Las edita de tal manera Que incluso dibuja su pelo Para editarlo Y demás Y es un trabajazo increíble Ella va más por la postproducción Soy muy fan Me mola un montón Su trabajo Y sobre todo Eso de Youtube Candius Es una cosplayer Que sigo desde hace Bueno Desde sus inicios Y Digamos que era Bastante fan En el sentido de Ah Me mola lo que hace Y ya está Pero de repente Junto con su hermana Que su hermana También hacía Cosplays Creo que son gemelas También hacía cosplays Ya no tanto Ahora tira más por maquillaje Pero menciono a Candius Porque ahora es la que sigue Siendo cosplayer Centra totalmente en Patreon En bueno Las imágenes en plan Ligeras de ropa O con diferentes Prendas más íntimas Pues lo que hacen ahora Muchas cosplayers Y muchos cosplayers Porque también hay cosplayers Que lo hacen Que hacen eso Hacen Patreon Hacen pues cada mes X sets De fotografías Y demás Pues entre ellos está ella Que en principio Pues junto con su hermana Hacía cosplays muy guays Muy guays Y bueno Cada una Se separó los caminos Una fue por maquillaje Otra fue por cosplay Y Candius Que ahora está con el cosplay Digamos que se ha centrado Muchísimo más En ese Patreon Que tiene Me mola mucho Su contenido Ha mejorado un montón En edición Ha mejorado un montón En coser Y hacer trajes Ha mejorado un montón En todo Se nota Sobre todo En el maquillaje Súper guay Estoy súper orgullosa Porque son como cosplayers Que podría conocer Pero no conozco Y es como Me gusta mucho Soy muy fan Y me gustaba todo Todo su trabajo Tanto el suyo Como el de su hermana Pero no sé Ella está tirando Por un camino Que me molan un montón Algunos sets Son muy artísticos No sé Las sigo desde hace muchísimo Y es como Que He seguido toda su evolución Y es como Que orgullo De que sean muy guays Y que molen cada vez más Y que trabajen Tanto como trabajan Kamui Kamui ¿Cómo decir esto? Es como KINPATSU Son las diosas De las armaduras Las diosas De los trajes Las diosas De los props Las diosas De la caracterización Las diosas Del mundo Cosplayers Hacen todo bien Lo hacen todo Tremendamente bien Y qué deciros Son de las mejores Cosplayers Que he visto en mi vida Nighty Maya Es un cosplayer Del que soy muy fan Muy muy fan Y le conocí En el mismo evento Que a Phil Y bueno Igual Muy fan Es Más tímido Tal Pero no sé Me encanta Me encanta Hace unos cosplays geniales Le compré una print Tengo una print Bien guardadita Y cuidadita Ahí en plan No quiero que se estropee Y no sé Se caracteriza Bien no Lo siguiente Es magnífico Yo me entusiasmo Con imaginármelo Ojalá hubiese tenido Prints de Link En ese momento Pero bueno Le compré uno De Zotropolis Que hace del zorro De Nick Y bueno Me encantó igual Y lo único Eso que Mi cosplay favorito De los que hace Es Link De Breath of the Wild Y en serio Merece mucho la pena Seguirle Leon O Leon O Leon O como se llame Me da igual Es magnífico Es un cosplayer Súper gracioso Tuve sus publicaciones La mitad son graciosas La mitad son bellísimas Bueno un montón Es muy gracioso De verdad Que es súper gracioso Y de verdad Soy muy fan Porque se caracteriza Igual Bien no Lo siguiente Es muy buen cosplayer Está muy tocho Y bueno Eso favorece A que haga ciertos cosplays Pero no sé Lo hace muy Muy bien Y merece mucho la pena Ver su contenido Esta persona No sé cómo Pronunciar eso Ni cómo se llama Ni nada Pero bueno Sigo a esta persona Desde hace bastante tiempo Esta persona Y a su hermana No sé si son gemelas Son gemelas Creo que son gemelas También Otras dos gemelas Ella Vale Ella Hace unas caracterizaciones Que Lo que decía yo De por ejemplo Kamui Que decía yo De Kinpatsu O de Kamui Es de caracterización Es la diosa De la caracterización No podría haber Alguien mejor Que ella Me parece Imposible Es La Las mejores Caracterizaciones Que hace En el mundo Es que en el mundo Tiene un nivelazo Un nivelazo Que me impresiona Es Es increíble Hace un personaje Y además Hace personajes Bastante llamativos Y los caracteriza Todo Son Yashio Supongo que servirá O Como sea Antes era Baby Panda Face O algo así Se ha cambiado el nombre Es una cosplayer Bastante potente Muy distinta A la anterior Que he mencionado Hace cosplays Bastante bien Los hace bastante bien Y se tira mucho Por el Patreon También como Candius Muy El Patreon Ligera de ropa O con ropa interior Bastante bonita Todo hay que decirlo Y No sé No soy muy fan Por ejemplo De yo Hacer eso Pero sí que es cierto Que son Fotografías muy guays Y me gusta bastante Y esta chica Lo que me llama la atención Es el maquillaje Y el pelo aloemo Que tiene Me mola un montón A mí me gusta mucho Pero no sé si volvería Ese tipo de pelo Lo que pasa es que Igual El maquillaje es muy potente Sobre todo los ojos Entonces Tiene una mirada Bastante salvaje Entonces es algo Bastante distinto A lo que muchas cosplayers Intentan Que es parecer Monísima Y súper niña Crystal Vamos a decir Crystal ¿Vale? Es una cosplayer Que bueno Ha ido creciendo Poco a poco Ha ido creciendo Y al principio Es cierto Que me parecía ¿Cómo decirlo? Menos profesional Por el hecho De que lo hacía poco a poco Pero ahora cada vez Como que se ha ido más Centrando en su contenido Y no es de mis cosplayers favoritas Pero sí que ha ido mejorando Y oye Pues es lo típico De que eres un seguidor de alguien Y se ha mejorado Es como estoy muy orgullosa Como si fuese su mamá O su papá Pues igual Y me pasó Me pasa con esta Persona Sí Es una cosplayer española Que bueno Que me gustaba Pero no me llamaba mucho la atención Y es cierto que A medida que la ha ido siguiendo Me ha ido gustando más Ha ido publicando menos cosas Pero Cada vez me ha gustado más Entonces No sé qué pensar Me gusta al final Bastante Esta cosplayer Hace unos trabajos tremendos Mola un montón Su cosplay deluxe No sé Se tira mucho por el LOL También por el anime Pero Así un poco de esas dos cosas Pues tira por ahí Y mola bastante Esta cosplayer española He podido conocerla He podido conocerla Amablemente me atendió De verdad muchas gracias Por atenderme Y Le compré Una print Y es como La guardo como un tesoro ¿Vale? La guardo como un tesoro Y Eres súper amable En serio Me encanta Esa cosplayer Pero también más que nada Por su amabilidad Por el trato Porque hay muchos cosplayers Que es cierto que A lo mejor son muy tímidos O No son del todo amables Y encontrarse con Cosplayers Que lo hacen genial En su trabajo Y que además Son muy amables Hola Sois los mejores del mundo Desde hace bastante tiempo Que igual Es como Me siento orgullosa Cada vez Ha hecho cosplays Más elaborados Pero sin duda La que más me gusta Es la hermana de Rin Hace de la hermana de Rin De Free Y oye Bastante guay Alexa Alexa es una chica Magnífica Maravillosa Creo que es amiga de Crystal Y Alexa Conocí primero a Crystal Y después Alexa A través de Crystal Entonces es como Encontré a Alexa Una persona igual Muy potente Una chica súper potente Me encanta Su cosplay de Ruby El que hace de Ruby De De esta chica de Pirra Es genial Es genial Hace unos cosplays de ese tipo Muy buenos Hope Pie Chan Es una chica Es la hermana De La que no sabía pronunciar el nombre Y se caracterizaba tan bien Es la hermana Y no se caracteriza de esa manera Digamos que las dos se unen Una hace La que se caracteriza tan bien Hace cosplays bastante tochos Y llamativos Porque son personajes Bastante complicados de hacer De caracterización sobre todo Y esta chica hace más Los cosplays más normales Que acompañan a ese personaje Bastante llamativo Y al final ella también Es llamativa Entonces mola un montón Porque una por la caracterización Y otra por los trajes La peluca Digamos el conjunto entero Igual me encanta Y se caracterizan muy bien Lo hacen genial Y entre las dos Es cierto que lo que más me gusta Es cuando hacen del Rey Hielo Y de la Princesa Chicle Son muy guays Erin Art Es una chica Que bueno Hace muchos cosplays Con su novio Y son dos personas Que son bastante guays Y a ver Yo la menciono a ella Porque es a la que sigo realmente Hace cosplays muy guays Es una cosplayer española también Y es majísima Al menos lo parece En las redes sociales Es majísima No la conozco en persona Y pues sobre todo Que deciros Obviamente De los cosplays Que más me gustan Que hace Es Saya De LOL Ella es monísima Y además No sé Tiene un estilo también De maquillaje Bastante llamativo Porque es su estilo Porque es su estilo de maquillaje Entonces yo cuando veo Ese tipo de maquillaje La veo a ella Y... Pero cuando hace los cosplays Lo hace bien Y en plan A ver Todos lo hacen bien Pero me refiero que Ella lo hace Lo suficientemente bien Como para decir Tengo mi propio estilo De maquillaje Pero a la vez Me cosplayeo Y soy ese personaje Entonces eso es El punto perfecto Mango Echoes Es una chica Maravillosa Es monísima Hace unas caracterizaciones Geniales Y hace igual que Erin Hace igual Que Erin Lo de caracterizarse Ser ella misma Y a la vez El cosplay Y quedarle genial Y tal El personaje Entonces Me parece que es bastante De admirar Conseguir eso Y joder Yo también quiero algún día Hacer eso Pero bueno Poco a poco Trabajo y esfuerzo Pero vamos Esta chica Tenéis que seguirla Porque su contenido Es monísimo Y genial Y además Hace cosplays muy buenos Y hace bastantes Alison Tabitha Es una cosplayer De estas que digo Que son como diosas Pues igual Es una diosa Es una diosa De la caracterización Porque tú la ves Y es el personaje En realidad No sé si os dais cuenta De la gravedad Del asunto Que es en la realidad De ese personaje Es flipante Yumi Vigo Una cosplayer La verdad Que sigo desde hace Unos meses O un año Vamos a poner un año La sigo desde hace un año Y trabaja un montón Se toma bastante En serio Esto de los cosplays Que vale Todo el mundo puede tomárselo Como le dé la gana Ella se lo toma De una manera bastante filosófica Y está bastante bien Me gusta mucho su trabajo Y sobre todo Que tenga tanto Se centre tanto En Zelda Porque a mí Me encanta Igual Y es como Y si hago cosplay De Zelda Pero bueno Este año Voy a hacer dos cosplays De los Zeldas Así que Y de verdad Me parece magníficos Todos los trajes Que se hace Y las Zeldas Que tiene Fan Y link Por último Voy a mencionar A un cosplayer Al que me he enganchado Tantísimo Que es enfermizo Cada noche Cada noche Me meto en Instagram Y veo sus Instastories Cada día Sube Instastories Me inspira a subir Instastories Las veces que subo Instastories Es por su culpa Y Es una persona Súper maja Es genial Este hombre es genial En serio Es Muy fan Soy muy fan De todo su contenido De cómo se Toma su trabajo De cómo cose De cómo edita Las fotos Wow Es súper amable Es súper gracioso Me encanta Que suba todos los días Instastories Porque sí Me he enganchado A ver los Instastories Pero es lo típico De que veo sus Instastories Y si veo los demás Bueno Pero si no me apetece ver más Veo solo los suyos Es más Muchas veces Busco su nombre Me meto en su página Y me veo sus Instastories Es como Necesito Ver Instastories ¿Has subido Instastories? Voy a ver lo que me dice Porque son cosas súper interesantes Cuenta sus cosas Que luego dices No, es que es su vida Y tú Es como Si vieses a una persona Haciendo un blog en YouTube Pues igual En Instagram Y dices ¿Por qué estoy enganchada A sus Instastories? No, no sé Me encanta su pensamiento Su modelo de trabajo Todo Me encanta todo Me encanta cuando hace costes Me encanta cuando te comenta cosas De un chino se ha salvado Se nota mi entusiasmo Por su contenido ¿No? Pues Se quita esta persona Maravillosa Por favor Porque es un cosplayer genial Hace crossplay Más bien Generalmente Y de verdad Magnífico Muy fan De todo su trabajo Ser cosplayer No significa Hacer Tal cual Un personaje Y punto Ser cosplayer Significa divertirse Con todo esto Y además Tener tu propio estilo ¿Por qué no? Es como el dibujo Lo dibujas de una manera Y tu vecino Dibuja de otra Pues los cosplays Es igual Un cosplayer Puede parecerse mucho A un personaje Ser prácticamente El personaje En la vida real O simplemente Ser esa persona Haciendo ese traje Y oye Siendo genial Así que quiero que empecemos Con buen pie del año Que conozcáis a cosplayers Muy guays Y bueno Aquí está una lista Si conocéis algún cosplayer Que os mole Y no haya mencionado Comentádmelo Por si no lo conozco O no la conozco Y puedo seguir A esta persona Porque oye Quiero conocer A más cosplayers Porque seguro Que en el mundo Hay muchos más Que no conocemos Y que mejor Que compartirlo Así que compartid el vídeo Y compartid cuentas De cosplayers Para que todos Conozcamos más cosplayers Aún Y disfrutemos De un contenido Magenífico Que hacen todos Acordaos de compartir El vídeo Y bueno Si os gusta este contenido Dadle a me gusta Como he dicho Y seguidme Seguidme Dadle a suscribir Al botoncito Yo aquí señalando Pero oye Aquí abajo Suscribíos al canal Si os gusta este tipo De contenido Y queréis ver más Y preparaos Porque Bueno Vais a tener unos meses De relax Que voy a ir subiendo vídeos Pero van a ser De mí hablando O de más Pero Digamos que ya estoy Preparando ciertas cosas De cosplays De cosplays De 2019 Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!